rutina de bíceps descomunal acción que pasó mi gente como están estamos aquí en infamous gym hicimos una rutina brutal de brazos pero solamente los bíceps se lo dedicamos por separado aquí hoy única exclusivamente metiéndole duro al bíceps y vamos de inmediato explicarle qué fue lo que hice hoy vamos a trabajar de la siguiente forma antes de empezar le digo drop set bajando repeticiones esto está feo ya estuvieron hablando y recordé lo que hice y estuvo horrible empezamos con el primer ejercicio hicimos curts pero con agarre cerrado lo que vamos a hacer es agarrar tres pesos uno pesado mediano y ligero y vamos a hacer 12 repeticiones con cada uno empezamos con el primero haciendo 12 repeticiones pero pegando las mancuerna vamos a hacer como un agarre cerrado pero con las mancuerna el cual va a ser mucho más difícil la ejecución a la misma los codos si lo vamos a tener no a los lados sino al frente que como que se apoyen en tu abdomen ok y manteniendo la y vamos a hacer las 12 repeticiones contra yendo y bajando lentamente en ese buscar ese trabajo continuo en la parte del bíceps que ya va a ver que se siente muy distinto cuando ponen las mancuerna así hacemos 12 repeticiones pasamos de inmediato ya la tenía lista a las 12 repeticiones siguientes que con el peso medio y vamos a hacer esas 12 repeticiones más manteniendo la posición ya van a ver lo difícil que es aunque lo esté haciendo con un agarre cerrado pero como están separados al mantenerla cerrada pero al tratar de subirlo como cada una es una mancuerna individual va a haber menos estabilidad que con la barra eso va a ser difícil mantener las pegadas subir las las dos al mismo tiempo pero tomando cuenta que cada brazo va a hacer su trabajo por separado o individual entonces hacemos esas 12 repeticiones con el peso medio pasamos ahora el peso más ligero que es el peso menos más ligero pero igualmente es bastante difícil porque ya vienen cansados los brazos les digo de inmediato con este primer ejercicio los vices me hicieron boom de inmediato vas a sentir la congestión se lo aseguro tomando en cuenta eso vamos a hacer las 12 repeticiones de este tercer y último peso de este primer set porque vamos a hacer 12 con el primero 12 con el peso medio y 12 con el más liviano cuando hagamos los tres ya saben que eso es un set repetimos en todo esto cuatro veces descansamos 45 segundos estamos listos con esto y pasamos al segundo ejercicio ok en este segundo ejercicio vamos a hacer ahora hammers martillo pero vamos a hacerlo con una variación en el banco inclinado vamos a apoyarnos literalmente el pecho ahí sobre el banco y vamos a hacer el mismo trabajo los tres pesos distintos pero allí con los brazos en el aire lo que vamos a hacer tomar el peso más más pesado empezar por allí y hacer los 12 repeticiones tipo hammer manteniendo o tomando en cuenta que vamos a tener los brazos en el aire sin moverme los codos lo van a dejar fijo y vamos a hacer el movimiento de martillo haciendo 12 repeticiones apretando cuando lleguemos arriba y bajando lentamente controlados vamos a hacer esas 12 repeticiones continuas con este peso más pesado por así decirlo las ponemos porque ya las tenía todo organizado es mayor organizó la pongo la pesada la mediana ligera para no andar pidiendo cuál es el peso sino que ya todo está listo simplemente para soltar agarrar el otro peso y seguir entonces hacemos en este caso las 12 repeticiones ahora con el peso medio vuelvo y repito mantenga los codos en el aire no me los muevo se va a subir tipo martillo pero no quiero que se balanceen y yo sé que va a ser mucho más fácil de que puedan hacer trampa porque estamos apoyados y el paso estamos en el aire entonces por eso es necesario que mantengamos fijos los codos en el aire y que tú los controles para que hagan esas 12 repeticiones en este caso ya con el peso medio lo único que está mover es del codo hasta la punta de la mano o sea el antebrazo lo que se va a mover de allí hacia atrás eso no se mueve eso está fijo para hacer un buen trabajo en este caso de la zona del bíceps vamos a hacer 12 repeticiones también de este último peso que vuelvo y repito no es porque ser más liviano es más fácil así que hay que meterle duro va a estar más complicado y hay que hacer y terminar estas 12 repeticiones con este tercer peso con el peso más liviano recuerden que como vamos a estar apoyado en el banco pero los piezas en el piso es necesario que se tome su tiempo para acomodarse bien y no esté en pleno movimiento tratando de acomodar los pies porque te vas a estar moviendo los pies y tú mismo te vas a estar incomodando en la posición después que tú te pongas el pecho ahí en el banco que es muy fácil que te salga de esa posición correcta entonces ponga los pies bien plantado en el piso para que no tengan ni nada que ver con la parte de atrás de tu cuerpo sino que ya todo esté enfocado en la parte de al frente y todo el trabajo se enfoque en los bits hacemos repeticiones de este peso más ligero el último recuerda que cuando hagamos 12 con el más pesado 12 con el medio y 12 con el más liviano cuando terminemos eso es que es un set ok entonces vamos a meterle 13 más porque en total son 4 sets 45 segundos de descanso entre set y pasamos al tercer ejercicio ok este tercer ejercicio que hicimos aquí hicimos predicador pero con mancuerna y al mismo tiempo o sea mucho más difícil que lo que vamos a hacer el mismo principio no vamos a estar inventando otra cosa vamos a hacer las 12 repeticiones con los tres pesos distintos pero al mismo tiempo en el predicador entonces vamos a meterle de una vez lo que hicimos fue poner los brazos ya saben que se apoyen completamente en el banco no solamente la puntita del codo porque ahí no hacemos nada y simplemente vamos a bajar o descender completamente hasta abajo hasta que se tiren bien los codos y subimos controlado pero hasta arriba como si fueran apretar los bíceps sin miedo apretamos allí y descendemos completamente otra vez manteniendo ese movimiento pero sin que los hombros hagan esto ok no traten de porque no hay un momento que no normalmente cuando te casas empieza a hacer esto y le quitas trabajo esto no estamos haciendo hombros olvídense eso traten de pelear con ese movimiento del hombro para que estiren completamente hacia abajo y vuelvan a subir pero sin que el hombro intervenga entonces hacemos 12 repeticiones ahí las ponemos hacemos ahora con el peso medio a las dosis de repeticiones también vuelvo les repito controlen el movimiento y que el movimiento no lo controle ustedes ok entonces es importante en eso cuando vayan a escoger los pesos los tres pesos distintos no lo hagan al azar sino que simplemente haya hagan una prueba ahí para ver si pueden dominar los tres pesos tomando en cuenta que también son seguidos que terminamos con este peso medio la ponemos ahí empezamos ahora con el último peso del peso más ligero que vuelvo le repito no es el momento es más fácil porque sea más ligero sino que ya viene cansado de hacer 24 repeticiones 12 y 12 ok no se va a mover el hombro no se va a mover el codo no lo van a levantar no se van a balancear nada de eso que entonces hacemos 12 repeticiones con este último peso vuelvo les repito se los recuerdo con 12 con el pesado 12 con el mediano y 12 con el ligero eso es un set vamos a repetir los cuatro veces en total 45 segundos descanso y pasamos al último o que hay en este ejercicio usamos el arm blaster ya saben me encanta usar esto porque no hacemos trampa y son muy 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 tedioso fatidoso con la técnica pues a que eso lo que más me gusta antes del peso entonces vamos a meterle con todos hicimos el mismo principio los mismos tres pesos pesado mediano y ligero pero con el arm blaster que hicimos aquí vamos a hacer movimientos de curts pero interno como interno hacia adentro no vamos a hacer tipo martillo como lo hemos hecho en otros vídeos anteriores sino que vamos a hacer movimientos hacia adentro ya cuando estés listo lo que vas a hacer es jalar hacia adentro o subir pero el movimiento va hacia adentro no va hacia afuera o como normalmente se hace vamos a hacerlo individual con el arm blaster porque aquí si tenemos que hacerlo primero con un brazo después con el otro entonces hacemos uno hacemos uno con el otro eso es uno y así vamos a contar las 12 repeticiones recuerden subirlo hasta donde más puedan que puede ser hasta la mitad hasta que el brazo esté más o menos 90 grados o el antebrazo queda 90 grados hasta ahí es válido ya la repetición apretan allí descienden completamente vuelven a subir el otro y así van a ir sucesivamente hasta que los dos brazos hagan las 12 repeticiones para estar listo con este primer peso porque ahora vamos con el peso medio en este segundo peso vamos a hacer igualmente las 12 repeticiones importante también que dejemos el brazo pegado recuerden que el arm blaster va a ser que tú no hagas trampa entonces el trabajo lo va a hacer o lo único que se va a mover en el antebrazo del codo hasta la punta de la mano lo que va a hacer es subir y doblar y apretar a la parte cuando ya les digo que llega a 90 grados ahí apreten el bíceps y descendemos completamente hacemos el mismo movimiento con el otro ya van a ver como cada repetición que usted haga es como si le tuvieran soplando aire los músculos porque cada vez siente que se echan más y literalmente salir con los brazos destrozados entonces pasamos ahora al último peso el peso más ligero hacemos 12 repeticiones con este último peso también es importante que no nos ayudemos que no nos hagamos trampas por eso les pongo todas las posibilidades algunas nada de los hombros nada de las rodillas nada de impulsarse ok quiero que mantengan estático tu cuerpo el único trabajo que lo va a hacer es simplemente lo que le dije desde el codo hasta la punta de la mano ok nada de balancearse ni nada hacer trampa porque lo que va a hacer es facilitarte el trabajo y no va a trabajar los bíceps lo que queremos más bien es apartar todo para que todo el trabajo lo haga el bíceps ya saben son 12 con el más pesado 12 repeticiones con el medio 12 repeticiones con el más liviano eso es un set vamos a repetir los tres veces más porque en total son cuatro sets que vamos a hacer aquí 45 segundos de canso y con esto matamos a la rutina de hoy miente recuerden que pueden matarse en el gimnasio literalmente todos los días muy responsablemente yendo al gimnasio pero van a perder el tiempo si no lo combinamos con una buena alimentación entonces es por eso que le hemos hecho para ustedes esta guía de alimentación para los que quieren aumentar masa muscular o si quieren perder grasa aquí abajo les dejo los links para que pida la que necesiten bueno mi gente ya saben como una cosa no olviden suscribirse a nuestro canal en youtube dandole el botón rojo que consiguen aquí abajo dale like la manito si te gusta y la campanita la campanita que es la que manda ahora es la que dice cuando hay vídeos nuevos ok ya saben como es quien es emilio borde somos jean top somos una familia señora así que llévatelo adiós